Hoy vamos a las acciones, está el de Trancoso Zacatecas, México, Oscar López contra el Spinner, dice que sí, se abre la toal, vamos teniendo la vertical, Oscar López, lea usted la maniobra, lea usted a hacer hablar de la técnica, y va a recuperar, Oscar López contra el Spinner.